Oye, Zumba, ya tú sabes cómo es Con mi nena en la disco red, acá vacilando, sin pena, yeah En la pista, en la disco red y hasta va, nos vamos baby Que tú quieres, pues baila, mami, este party es heavy Ey, lady, take me while you're waiting I'm right here, I'm playing, tú jueguites, tú me prendes Las nueve de la noche, las chicas van llegando Voy viendo un par de bobos que se creen que están volando Le pido un par de tragos, las ladies me han copiado Y el gonos que le duela, ahí se la gente está rupeando Ay, baby, ven pa' acá, que tú quieres vacilar Pa' arriba, pa' abajo, pa' afuera y pa' dentro La pista va a estallar, ey, shorty, hasta más Mueve y sandunguea que no fuimos Y este party está prendido, prendido, prendido Y este party está prendido, prendido, prendido Y este party está prendido, prendido, prendido Y este party está prendido, prendido, caliente One, two, three, let's go Me voy a esa cadera, mami, que me busque el auto Con esa el show, rompiendo la pista toda la noche hasta los ocho Hey, tú, 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 me gusta como ser y como bailas tú Hey, baby, ¿qué pasó? What's up? Yeah Y este party está prendido, prendido, prendido Y este party está prendido, prendido, prendido Y este party está prendido, prendido, prendido Y este party está prendido, prendido, caliente Las doce de la noche, el party está arrancando Y este party está prendido, 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 prendido Y este party está 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 prendido, prendido, caliente Con mi gana en la discórega, vacilando, sin pelo, yeah En la piscina en la discórega, hasta abajo, nos vamos, baby Baby, baby, girl, baby, baby, girl, baby, baby, girl, take me down Baby, baby girl, baby, baby girl, baby, baby girl, take me down. Baby, baby girl, baby, baby girl, baby, baby girl, take me down. Baby, baby girl, baby, baby girl, baby, baby girl, take me down. La estrella de esta movie, mami, eres tú, tú, tú. Yo soy tu Clark Kent, Luisa L.A., mami, Dadu. Dejemos el del sol, Davey, vámonos pa'l coche. Dejemos este party, mami, cuantos to'a la noche. Y Clark, 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 Juro, suelta, Mike. Y Clark, 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 Mala, ven pa'ca. La noche está caliente, tú eres la inocente. Yo soy el cop que condena al día de party. Está prendido, prendido, prendido. Y este party está prendido, prendido, prendido. Y este party está prendido, prendido, prendido. Y este party está prendido, prendido, caliente. Y este party está prendido, prendido, prendido. 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 Y este party está prendido, prendido, caliente. Gracias por ver el video.